Hola, bueno vamos a hablar hoy de cañas de última generación para lanzamiento de riles rotativos, más que frontal hoy vamos a tocar el tema de riles rotativos y las cañas de última generación, estas que se están usando para hacer distancias importantes vamos a obviar, a correr lo que es fibra de vidrio que a pesar de que hay muchísima gente que pesca todavía con cañas de fibra para lanzamiento no tiene nada que ver la fibra que el grafito uno puede ser un muy buen lanzador, muy buena técnica para lanzar pero lo cierto es que cuando uno tira con una caña de fibra con la misma técnica no va a poder superar nunca una caña de grafito es una caña mucho más nerviosa, transmite mucha más energía y obviamente cuando las cañas son de última, última generación son buenas de 4 metros 10, hay que aplicar técnica porque si no tenemos buena técnica no hacemos cargar la caña, vamos a lograr que la caña nos domine a nosotros bueno voy a arrancar allá arriba, después voy a ir con las cañas un poco más accesibles pero siempre de las modernas, las nuevas esta es una caña, bueno por supuesto estos equipos son míos, la mayoría de lo que voy a mostrar hoy esta es una caña Black Drunk, tiene 4 metros 10 tiene un refuerzo donde van enchufe pasaíros que son realmente muy modernos no cuentan con portarril esta calcomanía, bueno es mía, es de piso mayor 4 metros 10, grafito se llama Black Drunk yo le puse unos cuaster hay unos cuaster que son mucho más caros y estos son nacionales, pero andan muy bien yo los he puesto aquí, los dejo puestos cuando la voy a usar, coloco el reel y ajusto estas grampas de plástico para ajustar el reel y que asiente en la caña la medida correcta para poner el reel las cañas de 3 metros 60 antes nosotros mediamos con la axila el dedo pulgar al reel rotativo y el taco de la caña me daba la axila para las cañas de 3.60 y también armamos igual a la de 3.90 de fibra porque la caña de fibra era una caña que era muy fácil manejarla con un poquito de fuerza, ya estaba el tiro hecho pero estas cañas no si vos no las sabés accionar no accionan y si las sabés accionar te asustás con la violencia que sale del plomo en estas que son de 4 metros 10 y hasta 3.90 de grafito ya se mide el taco en el pecho el taco en el pecho y el dedo en el reel ¿por qué el taco en el pecho? porque yo no estoy en la playa para mostrarles pero antes uno tiraba con esta mano la de fibra esta acompañaba, esta movía y con la fuerza de la derecha empujábamos pero hoy no estas cañas de grafito requieren una posición, una técnica caña a la una plomo a las tres podemos girar flexionando las piernas la cintura pero este brazo va a actuar de palanca va a estar recto la que trae el taco es esta antes hacíamos fuerza con esta hoy no hoy esta es la palanca traemos la caña con esta y morimos en el pecho el tiro ahí paramos la caña ahí paramos la caña y la caña termina en el pecho y nosotros con el dedo en la caña para manejar una caña de grafito de 4'10 o 3'90 después la hermana de esta caña se llama Black Room es una caña de 4'10 también hermosas 4 metros 10 esta viene ya con portarril es para una pesca variada media, liviana me gusta mucho para usarla para la pesca del pejerrey en playa cuando usamos líneas muy largas y hay que tirar el plomo rulero y todo adentro ya viene con portarril pero si no hubiese cañas de 4'10 con portarril acuérdense que el ril va este el dedo pulgar va en el ril y el taco va en el pecho después tenemos bueno la primer caña que mostré es Black Room hoy está 9.000 pesos y todas las que están más o menos en esa niña valen eso y más también la Arcanum la que le mostré en segundo lugar está más o menos en 4.500 pesos 4.000 pesos después está la Silstar y están la Waterloo que son similares de 3 tramos también se van con plomo de 150 gramos ideal 120 100 gramos 3.000 metros 3.90 hermosa caña esta caña por ser ya una cañita este liviana si bien se van con plomo de 100-120 fíjense que yo me pongo el taco en la axila y ya el dedo no me da en el ril ahí está el portarril no me da o sea que tienen que armar porque he escuchado por ahí ese roño caña de 3410 y grafito el taco se mide en el pecho bueno esta es la Atolón Atolón de Waterloo hermosa caña está en 3.500 pesos ahora que pasa si usted me dice pero yo no puedo gastar eso Hugo que hacemos hay algo que me reemplace que no tire tan lejos pero por lo menos esta caña dos tramos grafito un grafito un poquito más pesado esta caña es de la marca Flounder que yo les aconsejo mucho que vean esta calidad de esta marca porque es muy buena viene con portarril una caña de 3.90 metros y viene de 4.20 la de 4.20 para mí es media parabólica no me gusta es media manguera para mí me van a matar pero para mí es un gusto personal me gusta la 3.90 ahora esta caña de 3.90 tiene un precio de 2.000 2.200 pesos y le puedo asegurar que con esta caña usted va poder hacer tiros lanzamientos que se va a asustar y no va a tener que andar pescando con una caña de 10.000 pesos en la mano y con 2.000 2.200 pesos lo soluciona aparte son muy buenas se llama Laufken acuérdense busquenla en internet Laufken de Flounder es lo más parecido a lo bueno no me refiero a calidad pero es como comparar un BMW con un con otro auto que si bien no va a tener el confort en este caso el peso la cosmética pero me va a llevar casi a la misma velocidad que las grandes cañas después hay un portarril para las cañas medianas que estas son estos portarriles son muy viejos ya hoy se utiliza la uña la uñita y en la uña se le pone un cuaster directamente se traba el rico la uña ya trabándole la uña no se va para ningún lado y ahí se le pone el cuaster yo los corto un poquito para que no me quede tanto es tanto sobrante pero es muy bueno esto lo fabrica una marca se llama El Timón de Mar del Plata estos riles son míos tengo dos riles gemelos dos uso los Daiwa los Daiwa Siline 20 a mi me encanta porque están reformados con el sistema Monomag es un imán que uno cuando tira no abre tanto no despega tanto el imán lo deja más o menos regulado este rile le adaptan una arandela de metal y un imán en este Monomag cuando yo hago el lanzamiento y tiro y sale con toda la energía el imán me regula el tambor cuando ya pierde tanta agresividad y yo ya clavé la caña acá mi mano mi mano se traslada al Monomag y lo separo de esa manera libero totalmente el tambor y queda el tambor loco si yo tirara con tambor loco con viento por ejemplo fíjense lo que es esto si yo tirara y ahí está frenado si yo tirara con el tambor totalmente liberado capaz que en la salida si tengo viento de frente podría ser una galleta importante este es el otro son los dos iguales a mi me gusta este rile porque lo que tiene es una manija que me encanta tiene aparte de ser una buena marca de agua tiene muy buena atracción muy buena maquinaria y para mi para la playa me sirve perfectamente bien después lo que yo hago con los riles cuando vengo de pescar una esponjita una gota de detergente hago un poquito de espuma le saco la la carnada la grasitud por afuera lo paso por abajo del agua lo seco W40 y lo guardo porque el salitre es muy perjudicial para los riles este es un rile de la marca Flonder ya viene con todo ya el Monomag que viene es este sistema de freno es regulable fijo pero es un rile también de última generación los riles lo que tiene comparado con los frontales que esto es un Okuma con Tora y hay otras marcas superiores que estos riles rotativos son mucho más caros un rile para que la caña me pueda responder o a la caña cuando la caña es el lanzamiento yo no puedo usar estas cañas de última generación si no tengo un rile de última generación porque se va a frenar el tiro estas riles vienen todas para rotativo y un rile frontal de este tipo de la marca Flonder que yo siempre se las marco cualquier rile muy parecido a este muy parecido está en 4.000 5.000 pesos este de esta marca está en 2.200 bueno así será no 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 tiene nada que ver está desproporcionada la diferencia en plata con la diferencia en calidad así que recuerde esta caña la de 2.200 viene intermedia y viene para rotativo que la puse para rotativo y frontal o viene exclusivamente para rotativo así que bueno quería aportar algo de las cañas si compran algo compran de 4.10 es muy buena prueben la acción si les gusta más acción de punta pero no hay tantas cañas este buenas en el mercado que valgan 10.000 pesos o sea que las que valen eso es porque tienen que tener un nombre cualquier cosa me preguntan pero si no le preguntan nada por internet este hay yo no quiero hacer propaganda porque nadie me paga tampoco por eso pero si nombro Flounder porque es un producto que se ha metido a competir con elementos muy caros y le permite al pescador pagar la mitad esa caña con 2.200 pesos 2.000 pesos usted la consigue nueva por supuesto y tiene una caña de grafito dos tramos donde va a poder hacer muy buenos lanzamientos bueno ya se larguísimo hasta el próximo video